¡Eh! ¡Marlow! El señor Brinson quiere decirnos esta noche... En mi opinión... Se lo diré a los demás... No se preocupa de lo que haces, sino de lo que dices... Pues lo siento por ti, eres el tipo con menos labia que jamás he conocido. ¡Vamos, hombre! ¡Eso no... eso no... no está bien! ¡Ah! ¡¿Dónde está yo?! ¡Fuera de alerta! ¡Te meto en el barco! ¡Tú! ¡No te preocupes! Es que se lo contestaba con lo cual... Este sí que me acuerdo porque es... es Peke. Está ahí dentro. ¿Has dicho algo, mi cacho? ¡No es momento para hablar de cálcer a Meoyes! No he dicho nada, señor. Por favor, no deseo molestarle. Como apartes la maldita vista de la caña, ¿entendido? Como levantes la mirada una sola vez más, te ha... ¿Por qué me estás acechando como un buitre? ¿Deseas hacer sufrir a un viejo? Tú mismo has causado una buena dosis de sufrimiento, Prince. Supongo que es un justo castigo. Malditos criminales, siempre con vuestra presuntuosa filosofía. Vivís en el mundo, pero no podéis manejarlo. Te equivocas sobre mis motivos, viejo. Solo busco algo de dinero. Como yo, chico. Como yo. ¡Aquí arriba, Kenway! ¡Lo he encontrado! Me acuerdo de ti. El templario de La Habana. No soy un templario, amigo. Solo era una treta. Estamos aquí para salvar tu pellejo de ese esclavista. ¿Salvarme? Trabajo para el señor Prince. Entonces creo que sirves al amo equivocado. Planeaba entregarte a los templarios. Uno ya no puede confiar en nadie. ¡Buenas! ¡Lo voy! ¡Final, hermanos! ¡Soy perdiendo la mano! ¡No! ¿Cómo andan? ¡Coliendo! ¿Ata anónimo? Pues... pasa que no. ¿La animación estará con todos los cadáveres ahora? Dime, por favor, que sí. Sería la hostia. Tu hombre ha vuelto a escapar, ¿eh? Sí. Roberts es un diablo con una insólita aversión por la amabilidad. Supongo que hoy he perdido a dos hombres. Dime... ¿Cómo te llamas realmente, chica? Me di reed para mi madre. Y también para mis amigos. Ni una palabra a nadie. O te despojaré de tu hombría. Si. A su orden, a mi señora. Por una vez que no uso esos dardos, justamente la misión me lo pedía. O sea, manda huevos. Un poco así, eh. Si no, no sería un Kenway, también te voy a decir. ¿Qué está pasando? No somos lo mismo. Tío, mi pelo es muy sencillo de amoldar a cualquier cosa, es la polla. Es la hostia, porque contra más me crece, más me parezco a Edge Auditore con 47 años. No tenía 47 años en el Revelation, pero me entiendes. Me falta que dentro de un año me partan una piedra en el labio y me quede cicatriz. Oof. Cuanto más me crece, más me parezco a estos auditores. Eh... Ah, vale. Es que a mi los Kaiju no... Esos Kaiju concretamente no me caen muy bien. Hombre, pienso en positivo. En verdad, si te quedas calvo, dejas de tener frente. Todo de frente. Todo de frente. A mi también me cabe mi palma de la mano. No, no puedes comparar... A ver, Estela, no puedes comparar tu palma de tu mano por el simple hecho de que la genética... Si no estás deforme, normalmente, a todo el mundo nos cabe. A todos. Todos. Exactamente. No eres una huamana. 16 de 18 tu puta madre donde está y comprender de caón así como datos ah pues ya que bueno pues no corre 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 que me paran tolon tolon vale y con esto ya tenemos kingston al cien por cien creo así que ahora iríamos a hacer los últimos asesinatos a que hagamos los últimos asesinatos pues full historia hasta tener la mierda seca esta de por eso digo es que mi pelo es moldeable tío yo yo me tiro el pelo para atrás y se queda en su sitio y que te va a ver alguien vas a estar más fresquito si pues ya está eso no me paga a me caso no me pegaría ni con cola es pero ni con puta cola me queda muy mal cualquier tipo de rapado que y hablo con propiedad que yo cuando era pequeño llega esta rapado hablo con propiedad que se a que y y que Y Kingston a tope, Kingston a tope, Kingston a, que te haga ya la mierda, Kingston a, La verdad es que eso se llama complejo, más que la realidad. Porque a mí me pasaba mucho y de hecho por eso empecé a llevar flequillo y de repente llegó un día en el que dije, si la única diferencia entre el resto y yo es que obviamente el que más alto tiene más frente, el que más bajo tiene menos frente, porque si tuviesen más estaría literalmente hecho un huevo. Yo tengo menos frente que tú, ¿por qué? Porque soy más bajo. Ya está. Tienes más frente, ¿por qué? Porque eres más alto. Misifu. Gracias. Yo literalmente cada directo. Con el pelo en tupé. Me faltan cosas, ¿vale? Aquí me falta uno. ¿Dónde coño está el otro? ¿Dónde coño está el puto otro? Me cago en el rojo. Me cago en el rojo. Me cago en el rojo. ¿Dónde estás, hijo de puta? ¿Dónde estás? Hay un puto secreto que no encuentro. Bueno, pero tampoco he encontrado la mierda seca esta. ¿Me puedes comer lo que viene a ser la polla? Sea por historia, a lo mejor. ¿Tú crees que me acuerdo? O sea, hice el 100% de este juego, una vez. Pero seguramente se hará algo porque no hay taberna y en teoría aquí debería haber una taberna. ¡No! ¡No! Vale, en efecto, come polla. Pues si come polla, pues come polla. No pasa nada, nos vamos. Nos vamos para acá, de hecho. ¿Sabes lo que me apetece a mí? Me apetece... Comerme un helado. Ahora vuelvo. No pasa nada... No pasa nada. Necesito? ¡Necesito! ¡Gracias!